Ey, pa' burlar Hay gajón directs in my pocket Un draco debajo del jacket Llegó la mula, dile que empaque Tengo los nenes ready pa'l ataque Dile a tu jefe que se mame un bicho Que si quiere el canto, que vengue y nos saque Flipiamos la vuelta y mandaron el doble El negocio es redondo, ganamos del saque I got hundreds in my pocket Un draco debajo del jacket Llegó la mula, dile que empaque Tengo los diablos ready pa'l ataque Dile a tu jefe que no mame el bicho Que si quiere el canto, que vengue y nos mate Flipiamos una vuelta y mandaron el doble El negocio es redondo, ganamos del saque Too many gliss y glock in this bitch Les ponemos el switch, ya no son los cheap Me vendo guac y fumando musip Ando con la burla y ven chido el drip Step on the brick and it bounce back Cocinando crack como pasta La deja nunca nos incauta Mátenlo si quieren pauta Les duele ver como un titer en lo base Corona y mi chura en los saco del case Esto es crazy game, no te pases Te dame un brr y sigo pa' la base Veo el nerviosismo con el pistoleo a la hora de irnos Ahora miran el brilloteo Hijos saben que esto no es lo mismo Esto es que explote yo ni filmo I got hundreds in my pockets Money weight, balance like rockets El equipo más duro del bracket Como dice el brother, ganamos del saque Y es por fama, no es por los millones Pegado en la calle moviendo las cones Después de tarima salimos misiones Toca los baby pa' ver un detone I got hundreds in my pockets Un traco debajo del jacket Llegó la mula, dile que empaque Tengo los nenes ready pa'l ataque Dile a tu jefe que no mame el bicho Que si quiere el canto que venga y nos mate Desflipiamos una vuelta y mandaron el doble El negocio es redondo, ganamos del saque Compré dos kilos y los piqué en octavo Tengo una puta en decándolo El ticket está entero, se va por maleta Alizol estamos maquillándolo Viré con el money pero quiero más Yo no paro, seguimos flipiándolo Una vida cara pero si cojones me tiene Seguimos gastándolo We doing flipping Lavando con música estilo housekeeping Los burros llegan Aquí la villa está en vista, nunca falle el shipping En mi combo el que dispara el semi Se la va a buscar, esto es autobroad Estamos en la música pero nunca se nos va a borrar el call Hay que a hundred sin my pocket Un traco debajo del jacket Llegó la mula, dile que empaque Tengo los nenes ready pa'l ataque Dile a tu jefe que se mame un bicho Que si quiere el canto que venga y nos mate Flipiamos la vuelta y mandaron el doble El negocio es redondo, ganamos del saque Dile a tu jefe que se mame un bicho Dile a tu jefe que se mame un bicho Y te juzgamos el bicho Y te detonemos hasta cabrón Los diablos llores y hueputas Money way Dime Jimmy Dime Jemmy Dime Jemmy Dime Colo Brrr B-Bit Brr 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 Brr